Buscar la modernización del Pacto Federal que hoy en día se ha convertido en un inhibidor para el desarrollo económico, cultural, político y social en las diversas regiones del país es un proyecto al que se sumará la UABC a petición de Canacintra en Senada. Finalmente somos una federación pero el hecho es que tenemos regiones diferenciadas con capacidades distintas y con necesidades muy diferenciadas y en ocasiones las políticas de carácter federal no responden a las peculiaridades de una región o de un estado de manera que me parece un tema muy pertinente para analizar entre el sector académico y el sector productivo y lo que se comentó en esta sesión es la necesidad de que podamos hacer un estudio muy puntual para analizar el tema de la relación federación con los estados y cómo las políticas federales pueden inhibir o pueden mejorar las condiciones de desarrollo económico y social de las regiones particularmente la frontera norte-baja de California. Comentamos que en esta próxima reunión ya de trabajo podamos identificar estos temas en particular de interés mutuo para que la universidad contribuya con este esfuerzo de Canacintra y del sector productivo. Con imágenes de Diego Covarrubias para Sistema Informativo TVS...